Televisa Veta o Wicho Domínguez Que él afirmara su interés de obtener una diputación con el mismísimo partido del presidente Andrés Manuel López Obrador Y las causas por las cuales quiere llegar a ser diputado no les gustaría para nada al canal de San Ángel Parte de su propuesta política sería entonces que la empresa de los Azcárraga tengan la obligación de contratar actores de la tercera edad Y esto parece que a la planta televisiva no le gusta en lo absoluto Pues Benavides desde el año pasado ha apoyado abiertamente al presidente Andrés Manuel López Obrador Y asegura que quiere llegar a ser diputado federal para apoyar a la gente que más lo necesite Y que incluso ahí entrarían sus colegas actores que también ya son de la tercera edad Y que han llegado a ser pues un poco replegados por la planta de San Ángel Incluso pues dice que han sido como desestimados por el canal televisivo Para apoyar su propuesta entonces él asegura que pues se quiere de ganar una candidatura para el próximo año Él se encargaría de hacer una ley donde pues se obligue a Televisa y a otras productoras A contratar actores de la tercera edad dentro de sus producciones Él asegura que pues igual que otros actores el 90% de las producciones tienen la necesidad de contar con actores de mucha más edad Y que estos personajes suelen dárselo a personas más jóvenes que no tienen la necesidad de hacer ese tipo de papeles Y así desestiman a todos aquellos que pues tienen la edad para representar esas producciones También dicen que los que tienen ya a partir de 60 años son aislados por parte de la planta televisiva Y esto es lo que quieren hacer justicia También el actor se siente muy dolido con el canal porque fue invitado a trabajar en el programa de Israel Haitovich Y donde la comedia pues obviamente es la base y luego muy poco antes de que se diera el programa Este fue suspendido y la razón que le dieron a él era que simplemente era muy viejo y que no iba a participar en el programa Esto entonces fue lo que le garantizó a él pensar que quiere hacer esta ley Para que este tipo de excusas no se vuelvan a utilizar y no tengan que pasar por esa vejación los artistas que ya tienen un poquito de edad avanzada Otra propuesta que tiene también el reconocido actor es hacer un ejército blanco con jóvenes que se encarguen de distribuir mensajes Sobre las sustancias que son prohibidas y que se mantengan esos mensajes difundidos Y también en constante conocimiento de otras personas Recordemos que también el actor pues tuvo problemas de ese tipo en algún momento Y que fue por muchos años Cosa que lo ha motivado también a generar esta nueva idea El actor que ya está próximo a cumplir 80 años Pues ha sentido de cerca lo que ha sido este repliegue por parte de Televisa Y asegura que según él el canal donde le dejó los mejores años de su vida Ahora no lo quieren contratar en lo absoluto Y ni siquiera aún cuando él asiste a los casting nunca es tomado en cuenta Entonces ahora simplemente por el hecho de estar un poco avanzado de edad Dicen en Televisa que está muy viejo para interpretar los papeles Y que además de eso aunque acude a los casting ya no lo quieren emplear Parece ser entonces que el actor busca darle la vuelta a la jugada Y busca si gana esta diputación pues vengarse del canal de San Ángel Que según él le dedicó los mejores años de su vida Y que ahora pues simplemente no lo han querido tomar en cuenta Pero cuéntenme que piensen ustedes al respecto Y recuerden que si nos ven a través de Facebook pueden darle a seguir acá arriba Y si nos ven a través de YouTube simplemente suscribirse a nuestro canal Darle like a este video y compartirlo Para que más personas se nos sigan uniendo y se mantengan al día Acá en Famosos al Día